Banda, banda, banda Tuki, suena y dice Arriba, arriba, arriba Saludos a la bonita banda Como, como Y esto es lo nuevo y dice Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal La cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Pero es, a ver, sin esperanza Sin esperanza es tal vez Y dice, a ver, porque yo Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser Y yo me igual al gol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser Y yo me igual al gol Amor, amor Y dice Y dice Arriba, 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 arriba Y dice Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme ¿Cómo, cómo, 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 cómo Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza es tal vez Y dice Y otra vez Porque yo Se nota que no me querés ¿Y cómo? Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser Y yo me igual al gol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser Y yo me igual al gol Amor, amor Porque yo Se nota que no me querés ¿Y cómo es? Se nota que ya no hay amor Arriba Y entonces ya no hay más que ser Y yo me igual al gol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, y esta señora iba al que ser Y yo me hico al sol, amor, amor, amor ¡Eh! ¡Huepa, huepa! Y se nota, se nota, eh Yo te lo no me entiendo, amigo ¡Aguante! ¡Qué lindo que te quedas en los bronceados! Y un cachito cortito de más Tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor ¡Para vivo, paquí, a tu cariño! ¡Baila, baila! Y todas se quedan de ahí ¡Como, como, como! Y nos miramos con ganas, por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche ¡No sabe usted si quiere, me enciende! Y ver a tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? ¡Basta llena sentenciada! ¡Ven aquí, admítenlo! Y si eres conmigo, yo quiero contigo ¡Pasaremos juntos hoy! ¡Qué lindo que te quedas en los bronceados! Eso sí, lo cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor ¡Qué lindo que te quedas en los bronceados! Eso sí, lo cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor ¡Eso es! ¡Arriba, arriba! ¡Esto es! ¡Vanda, banda, banda, banda! ¡A tu que! Nos cuidamos con ganas Por eso va a ser que mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche ¡No sabe usted si quiere, me enciende! ¡Libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? ¡Vas a llegar a ser deseada! ¡Ven aquí, admítelo! ¡Qué tú quieres conmigo, yo quiero contigo! ¡Pasaremos juntos hoy! ¡Qué lindo que te quedas en los bronceados! Eso sí, lo cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor ¡Qué lindo que te quedas en los bronceados! Eso sí, lo cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor Y dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no temen Y mi amor, eso solo es para ti Cinco minutos y nada más Arriba, 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 arriba Ahí te va a novarse, que viste el avance Ahí te va para la gente del barrio Bravo, con cariño, ¿se? Para el amigo Ali No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos más Y canta, en cinco minutos y nada más En cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no temen ti Que mi amor, eso solo es para ti En cinco minutos y así sabrás Ceremonos de amor y paz, de San Pasasalica no te vayas, no Te pido de los días antes de eso, adiós Arriba, arriba, arriba Desde San Miguel, Corrientes Banda, 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 banda Banda Tuti Baila, mami Baila, cucuyo Como Isabel Y canta De San Pasasalica No cruces esta puerta Ven y siéntate, escúchame No tiras al vacío Todo lo vivido Por alguien que no sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos más Y dice Dame cinco minutos y chico Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos cuando me mentí Que mi amor es solo para ti Y su novia Cinco minutos y así sabrás Que soy hermoso de amor y paz De San Pasasalica no te vayas, no Te pierdo y eso me desto a Dios ¡Baila, que baila, que baila! Y quiero las palmas arriba Quiero las palmas arriba Y quiero las palmas arriba Y más arriba Y más arriba A ver dónde están los hinchas de boca esta noche Los hinchas de boca se palmas 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 Dale Los hinchas de River haciendo las palmas Los hinchas de River El segundo mejor equipo del mundo, Paca No, se fueron a pegar una vuelta por Japón nomás Suena, 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 suena Cumbia, 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 cumbia Arriba, 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 arriba ¿Te gustó esa parte? Ahí va Baila, aquí, baila, aquí, baila ¿Cómo quieres? Como la mujer, si no la tocas, no suena A la guitarra, toca la cuerda Si a la mujer, tocale las piernas La guitarra, toca la cuerda Se suena de la guitarra, tocale Por eso siempre tengo en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Por otro ratito también Por eso siempre tengo en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Por otro ratito también Y a la guitarra tocale la suerte Tócale, tocale la suerte Y a la guitarra tocale la suerte Y a la mujer tocale la suerte Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos cantando y bailando Seguimos bailando y gozando Que suena, que suena, que suena Desde San Miguel Corrientes El sabor, el sabor, el sabor De la banda Sensación, sensación, sensación del momento Y que suena Más o menos Y que dice Y que dice Así, 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 así Arriba Ojo Rauta, tú lo mismo tocamos Y dice ¿Cómo es? Ajá Así ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a mudear Tal parece que le digo que no la puedo olvidar Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Bailamos Bailamos La del moño colorado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me trae todo el día mareado Y otra vez Ahí va Me trae todo el día mareado Así me gusta, che La del moño colorado Bailamos Bailamos Come on Come on Así con sabor Así me gusta, che Feliz 20, 16 para todos Y dice ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tardar a mudear Bailamos Y tal parece que le digo que no la puedo olvidar Con la del moño colorado No me quisiera yo casar Para Emilio Y toda su gente, che La del moño colorado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para el amigo Caldo Me trae todo el día mareado Para el sonidista Ariel Con mucho cariño Gracias, máster Me trae todo el día mareado Después tiene el título La del moño colorado ¡Arriba! ¡Ahí va queriendo! Y como dice A la paloma le di una carta Pa' que la entregue a mi amada Pasaron días, meses y años Y la paloma regresaba A la paloma le di una carta Pa' que la entregue a mi amada Pasaron días, meses y años Y la paloma no regresaba Y como dice A ver Y que a ver Como no vuelves paloma Como no vuelves paloma Con la respuesta Con la respuesta De aquella carta Y que a ver Dime si la has encontrado Y te espera todavía Dime por favor Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Baila que bailo mi gente Eso Para la gente De Santa Fe con cariño Y los amigos A la paloma le di una carta Pa' que la entregue a mi amada El Chaco Pasaron días, meses y años Y la paloma no regresaba A la paloma le di una carta Pa' que la entregue a mi amada Pa' que la entregue a mi amada Pasaron días, meses y años Y la paloma no regresaba Eso Como no vuelves paloma Como no vuelves paloma Con la respuesta De aquella carta Si me hubieras encontrado Si me esperas todavía Si me hubieras encontrado Por favor, por Dios Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando Y la paloma no regresó En un puerto muy lejano Muy cerca de la bahía Anclado estaba el velero Donde mi novia vivía En un puerto muy lejano Muy cerca de la bahía Anclado estaba el velero Donde mi novia vivía No sé por qué desespero Si el velero llegará Trayendo la misma arena La cual espero con ansiedad No sé por qué desespero Si el velero llegará Trayendo la misma arena La cual espero con ansiedad Vamos velero ¿Qué pasó? Que desespero Teresa pronto del mar Voy a caminar a otro puerto Vamos velero Que desespero Teresa pronto del mar Voy a caminar a otro puerto En un puerto muy lejano Muy cerca de la bahía Anclado estaba el velero Donde mi novia vivía En un puerto muy lejano Muy cerca de la bahía Anclado estaba el velero Donde mi novia vivía No sé por qué desespero Si el velero llegará Trayendo la misma arena La cual espero con ansiedad No sé por qué desespero Si el velero llegará Trayendo la misma arena La cual espero con ansiedad Vamos velero Que desespero Que desespero Regresa pronto del mar Voy a caminar a otro puerto Vamos velero Que desespero Regresa pronto del mar Voy a caminar a otro puerto Baila que baila que baila Para toda la gente Del barrio Bravo De San Miguel Con cariño Y la gente del barrio Coquito Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Está loquito Y por tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Y Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más Me pude olvidar Esta situación No da para más Hoy no me pida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Y el traño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Para José y Marcelo Con mucho cariño Para la gente del Chaco También Ahí va queriendo Y como es Se dice Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Y como dice Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más Me pude olvidar Esta situación No da para más Y dice Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraña a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Y seguimos 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 Instantes finales Desde San Miguel Corrientes Sonando en vivo Para todos ustedes Band Banda 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 Itutri Oh Eso, eso Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Desde lejos te vi venir Para agua te conocí por tu bota Y cada paso que daba Amigos, nos vemos después Eso Ahí va queriendo De lejos he venido cruzando montes y esteros Para decirte morosita Que a vos solita te quiero Eso No me sobró ni pa'l ciclo El aviso nomás ¡Ea! ¡Como, como, como! Ayer pasé por tu casa Y no tenía por otro lugar ¿Para dónde pasás? No importa, ya está La próxima En el 2017 Paso por otro lado Y sigue ¡Ey ya! Arriba, arriba, arriba nomás Para el amigo Cartu Que está firmado Va a llevar recuerdos Estos chicos lindos Dicen Para la chica El zapato rojo ¡Oh, güey! Estos mineros Nadie tiene zapato rojo Y nos vamos ¡Eeeeh! 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 Arriba, 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 arriba Y nos vamos, nos vamos ¡Eeeeh! 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 Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Eso, 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 eso ¡Oh, oh, oh! Última vueltita Y a gozar, gozar, a gozar Y nos vamos con mucho cariño Feliz año, feliz año nuevo 2016 para todos ustedes Que Dios y la Virgen lo bendiga Nos vamos, gracias, gracias de corazón Gracias Mario González MG Producciones Por el apoyo incondicional hacia Banda Tuki Y ese sapo cae, dice Eeeh 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 So Ojo Eeeh 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 ¡Chau! 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 ¡Gracias! Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!